Bienvenido a Arquiplot.com, la tienda online especialista en impresión gran formato para los mercados CAD, cartelería, fotografía y sublimación. Hola y bienvenidos, vamos a mostrar la impresora de toner blanco Ricoma Luminaris 200. Una solución perfecta para empezar un negocio de personalizada de ropa o expandir sus servicios de impresión. La Luminaris 200 no es solo su impresora transfer de camisetas común y corriente. Además de imprimir impresionantes diseños para una amplia gama de prendas como camisetas y gorras, también puede transferir diseños a artículos duros como tachas, posavasos, madera, metal, bolsos, tachas, platos y más. La Luminaris 200 mantendrá cubiertas todas sus necesidades de impresión y su versatilidad le permite ofrecer más variedad de soluciones a sus clientes. Esta es una máquina imprescindible para cualquier imprenta o empresa de ropa personalizada que desee una solución todo en uno en un diseño compacto. La Luminaris utiliza un sistema de toners intercambiables que le permite realizar transfer térmicos con el toner blanco fluorescente e impresión de oficina colocando el toner negro para la impresión de folletos, tarjetas y otros documentos. De esa forma ahorra dinero en toner usando un cartucho negro verdadero para la impresión CMYK diaria. Si ya ha utilizado una impresora de oficina estándar, no tendrá problemas para utilizar la Luminaris 200 para crear diseños sorprendentes. Todo lo que necesita hacer es preparar su diseño en el software LuminRib fácil de usar, enviarlo a imprimir y luego ver cómo ocurre la magia cuando Luminaris 200 produce un diseño perfectamente vibrante para su uso. Es fácil. Software LuminRib. El software de impresión LuminRib fácil de usar se incluye con la Luminaris 200. Ya sea que esté imprimiendo un diseño para una camiseta o documentos en blanco y negro en papel de oficina, LuminRib le brinda control total sobre cada aspecto del proceso de impresión. Con este software intuitivo, podrá producir la impresión perfecta en todo momento realizando fácilmente. Los ajustes del realce de sus colores. Configurar el tipo de impresión que necesite. Editar el tamaño de sus imágenes para que se ajusten a su página correctamente. Dividir los diseños de gran tamaño, a tres o más, en varias hojas para poder imprimir y ensamblar hasta formar una imagen mayor. Con LuminRib no necesita invertir en una impresora a tres ya que le permite dividir diseños de gran tamaño automáticamente, lo que le permite imprimir su gráfico en varias páginas y ensamblarlos en su prenda sin solapés visibles. LuminRib le permite crear y editar fácilmente sus imágenes. Ya sea un principiante o un experto en impresión, manipular sus gráficos es muy sencillo con este software. Tiene todo lo necesario para ajustar el color, el tamaño, la transparencia e incluso eliminar la tinta del diseño para que su impresión sea más transpirable cuando se aplica a la tela. La Luminaris 200 es una impresora, que por su diseño ultracompacto, no le demandará mucho espacio. Sus dimensiones son 400 x 450 x 334 milímetros y pesa 25 kilos. Las impresiones transfer con Luminaris 200 le permitirá ofrecer diseños duraderos de alta calidad que pueden durar más de 100 ciclos de lavado. El pack incluye la impresora, un juego de toner, 100 transfers, 100 hojas A, más 100 hojas B, el software LuminRib, y videotutoriales. En resumen, la Luminaris 200 es su impresora de oficina diaria y su impresora de transfer térmico, todo en un paquete completo. La Luminaris 200 cubre todas sus necesidades de impresión, ya sea imprimiendo documentos en blanco y negro o transfers térmicos a todo color para prendas o artículos de superficie dura, la Luminaris 200 le permite expandir sus capacidades de impresión y lograr más con una sola máquina. La tienda online especialista en impresión gran formato para los mercados CAD, cartelería, fotografía y sublimación.